¡Hola y bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Davidra y yo les traigo un nuevo video con algunos de los mejores momentos de todo el mes de octubre para que los vean de forma compacta, se ríen y se susten junto conmigo. Les voy a dejar aquí abajo las redes sociales para que lo sigan en todo momento y los invito a que entran a mi canal y vean todos, todos los gameplays. Sin más por el momento, nos vamos directos al video. ¡Ay no manches! Pensé que ya le iba a... Ya, yo los había visto. ¡Me quemó! ¡Ah! ¡Haciendo de las mías! ¿Qué pasó ahí? ¡Aquí! ¡Aquí esto acaba! ¡Esto acaba! ¡Esto acaba! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Pinche más oscuro! ¡Qué pedo! ¡Aguanta, dispara, dispara! ¡No manches! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡Qué habilidad, wey! ¡Ay, para abajo! ¡No más! ¡Serio! ¡¿En serio?! ¡¿Qué es?! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Primero, primero! ¡Poser, no me golpees! ¡Poser, no me golpees! ¡Pude mejor! ¡Con esta curva! ¡No mames! ¡No! ¡Me volví a venir por acá! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! ¡Levantó la cabeza, no! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú! ¡Voltea! ¡Ah, la madre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo con eso! ¡Ah, sacatón! ¡Ah, la madre! ¡Y salió corriendo yo, wey! ¡No, no me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No, no, no! ¡Escóndete atrás! ¡No! ¡Déjame pa! ¡Mi mortero contra mí, wey! ¡Double hero kill! Es azul. A ver, es azul. ¡Todo o nada! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dale, wey! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No le di nunca, wey! ¡Agarra mis balas! ¡Agarra todo lo que tenía! De puro coraje me hagan lo conmigo. ¡Uno de vida! Les voy a dar las gracias a todos, de verdad, en serio, por el gigantesco apoyo que me han dado en todo este mes. Seguimos creciendo. Ya saben, denle like, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos. Y comenten, quiero saber cuál ha sido su mejor momento favorito de todos, de todos los videos de este mes. Y les voy a pedir de corazón que se pueden compartir este video en todas sus redes sociales para seguir creciendo esta gran comunidad que hacen todos ustedes tan geniales. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye!